9 con 41 minutos. En otro tema, las autoridades proyectan que unos 475 mil vehículos salgan de la región metropolitana para este fin de semana de Año Nuevo. Y es por esto que se diseñó un plan especial para las carreteras del que vamos a conversar a esta hora con el ministro suprogante de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, Frecia. Sebastián, buenos días. 475 mil y subiendo. Efectivamente, las proyecciones han estado un poquito por debajo de lo que realmente ha pasado. Ayer el flujo fue aproximadamente un 15% superior. Lo que hace que este fin de semana es el fin de semana de mayor tráfico en todo el año. Todos los años es lo mismo. Y además este año es muy especial porque desde que comenzó la pandemia no teníamos una celebración así de abierta como la tenemos este año. Y esto se ha notado en las carreteras. El día de ayer hubo alto flujo en todas las carreteras de salida de la región metropolitana. Algunas de ellas se produjeron con gestiones predecibles en los distintos puntos de salida. Pero está dentro de lo proyectado, pero como te digo, con un flujo levemente superior. Se ha notado y eso decía usted, quizás las expectativas no eran tanto o tan masivas como se ha visto desde ayer, por ejemplo. La pregunta es, ¿desde cuándo comenzó esta salida escalonada que sabemos se va a estar repitiendo en las próximas horas durante este viernes, por lo menos? Sí, mira, los días de mayor flujo de todas maneras fueron ayer en la tarde y hoy día durante todo el día. Ayer a partir de las 5 de la tarde empezamos a notar altos flujos. Tuvimos la oportunidad ayer mismo de inaugurar unas terceras pistas, tanto en la ruta 5 hacia el sur, como en la ruta 78 hacia Paragante. Lo cual ameloró muchísimo el impacto que tendría este alto flujo, pero de todas... ¿Ministro? ...de la tarde ayer y el día de hoy, que ya tenemos flujo a estas horas de la mañana y probablemente a las 6 de la tarde vamos a tener muchísimo flujo en la salida ya hacia la costa litoral central y viene a Valparaíso. Ministro, ¿cuál es el momento peak? ¿Cuál debería ser el momento de mayor tráfico? Mira, hoy día va a haber tráfico todo el día, pero el peak va a ser entre las 12 del día y las 5 de la tarde. Esa es la hora que si es que alguien tiene previsto salir a esas horas, tiene que saber que va a enfrentar altos atochamientos. Se han implementado distintos planes de contingencia, todos ellos aminoran la carga de las autopistas, pero de todas formas, cuando salen prácticamente 500.000 vehículos de la región metropolitana, es un evento de alta congestión y los automovilistas debieran esperar, sobre todo en esas horas, entre las 12 del día y las 5 de la tarde del día de hoy, altos atochamientos para que puedan calcular los tiempos de su viaje. ¿Y en qué puntos? Porque ayer veíamos en harto movimiento, por ejemplo, la ruta 5 Sur, por una parte, pero a lo mejor ahora, por ser ya la noche de Año Nuevo, muchos se van a Valparaíso y también a la costa, que son lugares más cercanos. ¿Cuáles son los puntos de mayor afluencia de vehículos durante esta jornada, Ministro? Mira, en esta época es un poco parejo, sobre todo la salida de la ruta 5 Sur, la ruta 78, San Antonio y el lugar central, y el día de hoy, particularmente, con el evento de los fuegos artificiales, la ruta 68, la que va hacia Valparaíso y viene al mar, es la que tiene un mayor flujo durante el día. Por lo mismo se han implementado ciertas medidas, el día en la ruta 68 está el tráfico de 4 por 0, pero eso quiere decir que las dos pistas de cada lado solamente van a ir en dirección hacia la costa para poder gestionar esta cantidad tan grande de vehículos que sale de la región metropolitana. Eso va a comenzar ahora en horas de la mañana y se va a extender hasta las 6 de la tarde, esa condición. Eso va a ser desde el lugar, desde el peaje de Lo Prado hasta el cruce a Casablanca, Algarro. Pero en todos esos tramos, solamente los vehículos para poder transitar en el sentido Santiago-Costa. Y hay un estimado, Ministro, de las personas que no regresan a la región metropolitana porque se quedan en distintos lugares ya en el periodo de vacaciones, porque es escalada la salida, no sabemos qué va a pasar, no sé, el domingo, ¿no? Pero también hay un porcentaje, que no sé si manejan ustedes, que se queda en los lugares de destino. Sí, hay una proyección según lo que ha ocurrido en otros eventos, en otros años nuevos, de los años anteriores. Y la verdad es que la experiencia es que la gran mayoría de la gente vuelve en esta... O sea, se salen aproximadamente 500.000 vehículos, de los cuales 450.000 van a retornar el día domingo, en su mayoría. Por lo mismo, el día domingo también es un evento de altísimo tránsito y también se han tomado distintas medidas. Por ejemplo, el domingo hasta las 12 del día va a haber peajes solamente a 1.000 pesos en la ruta 68, tal de incentivar que la gente se pueda venir más temprano. El domingo, antes de las 12 del día, no van a haber grandes acuerdos. En cambio, desde las 12 del día hasta las 22 horas vamos a tener un evento de alto tránsito donde es importante que la gente pueda organizarse. Y quienes puedan venir antes de las 12 del día, yo se los recomiendo de todas maneras, porque se van a encontrar las autopistas muy expeditas y no van a tener que pasarnos más los ratos que significa usar una autopista con la lucha misma. Ahora, en otros años se ha visto también el inicio de vacaciones, me imagino, para esta época en algunas familias, ¿o no? Sí, por eso te decía que aproximadamente un 10% de la gente que sale no vuelve inmediatamente, porque se queda una semana o se queda dos semanas fuera de la región metropolitana. Pero este año ha sido también más o menos especial, porque esos flujos hemos visto que han sucedido durante estas semanas, durante la semana de Navidad, hubo un éxito más grande de la región metropolitana. Y esta semana, de año nuevo, también hemos visto que muchas familias han salido durante esta semana, por lo cual se prevé que muchos de ellos también recuerden el día dormido con la camina. Bien, ministro, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Nos vamos a quedar bien atentos también a las medidas que ustedes mismos han tomado para estos días de salido de muchos capitalinos hacia otras regiones del país. Que estén muy bien. Y que todo salga bien. Gracias, ministro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.